¿Por qué quiero leer este libro? Porque el título ya lo hice a formas. Porque no solamente tengo que conocer la historia de la foto, de la medalla, cuando digo que estas llegan a ellos, sino como se llegan a ellos. Y para llegar hasta ahí, hay una historia de superación en cada una de las personas y personajes que están aquí, que están narrados de una manera tan diferente, tan personal y tan cercana, que nunca se han narrado de esa manera, que es que no puedes dejar de leerlo. Entonces, es un libro fresco. Es un libro que te atrapa y sobre todo es un libro que te desaprendes. Ahora mismo necesitamos valores, necesitamos saber cómo podemos levantarnos de la adversidad, qué hacen ellos, sobre todo, para poder superar las dificultades. Y yo creo que con eso hay que leer a formas. Porque además, todos necesitamos ir a formas en el día a día y ayudarnos de esos diferentes que están aquí, pues también nos ayudarnos a ser mejores. Así que, ¿qué os voy a decir? Que leáis mucho, que es muy importante leer, porque a través de la lectura también se aprenden de otros y mejoran los otros mismos. Nosotros, recomiendo todos estos juicios para oarer ustedes, Otra edu古ita también es muy divertida. Muchas gracias por ver el video. Qué sesiones pueden estar suscrito athletes будутeniñando la congencia deicherung de Snap. ¡Es así muy divertida! T writingados en cada una de ellos, Qué고ra eyelid, Distributas en el segundo todo